En la pasada sesión o en la anterior, habíamos solicitado la posibilidad de un pedido de informes con respecto a lo que percibían como remuneración y como compensaciones los secretarios de las juntas locales. No se lo presentamos al otro día por escrito, como se lo habíamos dicho, porque quisimos hacer algunas averiguaciones antes de hacerlo. Y como hicimos las mismas, hoy sí lo trajimos por escrito para que el Ejecutivo Departamental nos informe de cuáles son en realidad los sueldos y las compensaciones que tienen los secretarios de las juntas locales. Y voy a basar esto en las compensaciones, porque al margen del sueldo, que son funcionarios de pronto grado 2, grado 3, grado 4, y se les paga el sueldo del grado 8 más full time, el grado 8 anda en el eje de los 40 y algo de mil pesos, más el full time, que es el 50%, y encima le estamos sumando a la compensación vivienda. La compensación vivienda es basada en el artículo 7 del reglamento 1965, que votó esta Junta Departamental en el año 2006. Ahora, tiene muchos rebusques esto, porque una compensación vivienda no es agregarle al sueldo 20 bases fictas, que son 25 mil pesos más o menos, porque ya sí se lo agregamos cuando los secretarios no hacen uso de las viviendas de la Intendencia y sí hacen uso de sus viviendas particulares, es un agregado de 25 mil pesos al sueldo. Y a mí no se me dijo que hubiera ninguna reglamentación al respecto. Y yo lo que digo, que este artículo, si se les está pagando, que sé que se les está pagando, porque así lo averigüe, es un disparate. ¿Por qué? Porque una compensación no es el sueldo. Si se les quiere pagar determinada cantidad, una cifra importante a los secretarios de las juntas locales, que en la mayoría de los casos, por no decirle en todos los casos, supera lo que gana el alcalde, por ejemplo, de Villa del Carmen, para mí, eso, los sueldos de los futuros alcaldes y el sueldo del futuro Intendente. Y en uno de los casos, en uno de los casos, el sueldo del alcalde es inferior al sueldo de los secretarios de las juntas locales. Por eso acá estamos pidiendo que se nos envíe los recibos de sueldos. Y ahí haremos público o tomaremos alguna determinación. Pero creo que se está aplicando en forma incorrecta el decreto que antes mencionamos. Creo que agregarle ese tipo de compensaciones, que no sé si aparte de la compensación vivienda no hay alguna otra, es una gran barbaridad que está cometiendo el Ejecutivo Departamental. Porque son todas personas de su confianza. Pero aparte le están pagando al de Centenario y al de San Jorge, que no están en el decreto. Conste que eso no está en el decreto. Es para otras juntas, pero no para la de Centenario y San Jorge. Y lo otro que queremos saber es si a los alcaldes les llega la misma medida. Porque puede haber algún alcalde que esté ocupando una vivienda municipal y queremos saber si hay alguna reglamentación que lo ampare o no. Por eso es que hacemos este pedido de informe. No da para nada el tiempo en la media hora previa, pero se lo alcanzamos por escrito, señora Presidenta, porque queremos tener información al respecto a la brevedad. Porque consideramos que es un gran disparate lo que están cobrando. Gracias. Gracias.